Clarence ha convertido en el último equipo en presentar su coche para la Fórmula 1 2023. Quitó las cubiertas del MCL60 para convertirse en la segunda escudería en revelar el auto en todo su esplendor, y no solo la librea, después de Alfa Romeo la semana pasada. El automóvil presenta un diseño similar al de Red Bull y Ferrari, con pontones laterales festoneados no tan drásticos como los que se vieron en el F1 75 del año pasado, combinados con un pontón lateral de lavado descendente agresivo. Lando Norris entra en su primer año como líder del equipo con el novato Scarpiast y uniéndose al británico, reemplazando a Daniel Ricciardo. La constructora británica también tiene un nuevo director, con Andrea Steya promovido para tomar el lugar de Andreas Seil luego del cambio de la alemana Sauber. Gracias por ver el video¡ 6